Música Hoy cocinamos pierna de cordero al horno Vamos a utilizar pues una o dos piernas de cordero lechal Música de oliva, un buen bilo blanco, perejil, unos dientes de ajo, sal y muy importante es esto Esto es azafrán, el azafrán es creo que el ingrediente secreto de esta receta También podemos acompañarlos de patatas Yo por ejemplo no la he puesto aquí pero suelo poner en el fondo unas patatas que ya las veréis Porque las patatas se impregnan del sabor de todos estos ingredientes y están riquísimas Así que bueno, vamos a empezar Bueno pues como ya os dije he puesto unas patatas al fondo Y colocamos ya las patitas muy limpias Intentamos siempre de quitarle toda la grasa posible Y una vez que tengan toda la grasa quitada, todas las impurezas que podamos Y luego pues le vamos a hacer unos cortecitos Hacemos unos cortes así Unos cortes así Le damos varios Y ahora lo vamos a bañar con aceite de oliva Aquí tenemos los ajitos que hemos puesto y también el perejil Vamos a poner sal bastante porque no hemos salado la pata Como habéis visto no la hemos salado Después le daremos un retoque Y bueno vamos a poner de aquí De esto yo creo que vamos a echárselo todo Esto todo porque esto es una maravilla y esto me da un aroma genial Bueno pues vamos a majar esto Y cuando esté todo bien aplastadito y bien majadito Volvemos Y bueno ya tenemos el majadito hecho ¿Y qué hacemos con él? Pues nada menos que meterlo En las hendiduras que le hemos hecho con el cuchillo Voy a pegar el vinito Y se lo voy a echar aquí Las manos son muy limpias siempre en la cocina Para hacer cualquier preparación Porque las manos son un instrumento muy importante Es el instrumento más preciso Y siempre hay que tenerlo muy limpito Bien pues ya hemos puesto el vinito Aunque le hemos puesto sal por dentro Pero rectificamos un poquito Un poquito de pimienta Introducimos en el horno Y le ponemos 190-200 grados Y ya al final del vídeo os diré el tiempo que ha estado Es interesante ir abriendo el horno de vez en cuando Para ir bañando con su propio jugo Si tenéis un poquito de caldo Preparado algún tipo de caldo De carne Pues también se lo podéis agregar Porque sobre todo para la patata Que luego nos va a gustar mojarla ¿Vale? Yo he preparado Bueno tenía preparado ya un poquito de caldo Yo se lo voy a poner No hace falta Esto es opcional Por eso no os lo he puesto en los ingredientes ¿Vale? Pero como yo le he hecho patata Pues entonces me gusta que tenga Ese caldito ¿Vale? Pero que si no tenéis caldo O no lo queréis Con caldito Pues no pasa nada Vamos regando así Y sigue en el horno Hasta que esto esté bien hecho Bien doradito Que rico Madre mía como huele Me gustaría que pudieran ustedes Percibir el aroma Y bueno pues en total Ha estado 2 horas en el horno Y han resultado pues esto Riquísimas Doraditas Unas patatas que están divinas Con un aroma genial Y bueno pues si os ha gustado este vídeo Pues ya saben Dedito para arriba Y se suscriben a este canal de recetas Y bueno hasta la siguiente receta Chaito Chaito